brocheta de solomillo al chimichurri recetón con pocos ingredientes y delicioso que hacemos además en un momento pues familia receta sencillísima que vamos a preparar lo primero que vamos a hacer antes de preparar la carne ni nada es un chimichurri casero el chimichurri normalmente es una salsa que queda muy líquida nosotros vamos a hacer un chimichurri cremoso y ya veréis con un sencillo truco lo primero que vamos a poner en un recipiente para usar con la batidora es un chorreóncillo de vinagre de manzana y barra un buen chorreón que le dé alegría a nuestro chimichurri una cosita así le vamos a añadir más o menos la misma cantidad de aceite de oliva virgen extra y barra vamos así un poquito más ahí lo tenemos y ahora atención aquí viene lo más fácil del mundo vamos a añadir todos los sabores que van a ir haciendo que el chimichurri quede rico no mucho más que rico empezamos un diente de ajo una guindilla cayena si os gusta el picante pimentón dulce comino molido una buena cucharada de tomillo seco otra buena cucharada de orégano le ponemos unas cuantas hojitas de perejil fresco bien lavado y esto simplemente habría que triturarlo y tendríamos un buen chimichurri sería el mejor chimichurri del mundo no porque nos faltaría el truco el secreto para que nos quede cremoso y suave mayonesa y barra vamos a ponerle aproximadamente entre 3 y 4 cucharadas de mayonesa y barra 1 2 3 y 4 y chimichurri que tenemos listo algo importante si cualquiera de las especias que le estamos poniendo nos gusta se la quitamos y atención la cremosidad que nos queda mirar es una crema de chimichurri que conseguimos con esto que se va a quedar perfectamente adherido a la carne cuando la hagamos a la plancha a la barbacoa al horno como queráis vámonos un solomillo de cerdo que le vamos a hacer la carne con toda la grasita que tiene ahí que no tiene mucha vamos a cortar por la mitad mira vamos a poner aquí bien justo a lo largo longitudinalmente por la mitad un corte tal cual aquí tenemos medio solomillo pues otra vez lo ponemos con la parte más ancha hacia abajo para que tenga base que no se mueva en el corte y lo volvemos a cortar a la mitad vamos a utilizar una tira de solomillo o un cuarto de solomillo por persona vamos a cuatro lonchas de bacon le vamos a dar jugosidad extra una por aquí así 2 3 y 4 no pasa nada si se monta una sobre otra no pasa nada si os queda un poquito separada si las lonchas no son iguales cuando le damos la planchita ese colompecito que nos coge bacon cruyente es lo que nos interesa la estética no tanto cogemos la tira de solomillo y la ponemos aquí y que hago ahora chan 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 brocha chimichurri pintamos la tira de solomillo veis como se queda completamente impregnado le damos la vuelta para que se impregne bien esto no es que vaya a estar bueno no hace falta ni salpimentar la carne y además yo de regalo le hago así un poquito siempre al bacon por dentro así es que esto está bueno y todavía no lo hemos echado la sartén madre mía y ahora lo más fácil viene hacemos así fijaros que la parte esa final del solomillo no se envuelve no pasa nada y voy enrollando muy sencillo muy sencillo cuando lo tenemos enrollado llega el momento del caracol siempre empezamos por el lado que tiene el bacon y dejamos el lado fino fuera y hago así y voy enrollando sin miedo que no le pasa nada en rollo y hago una pelotita de solomillo y bacon cogemos un palo de brocheta y por el sitio que ha acabado para que no se abra lo atravesamos aproximadamente tiempo de cocción 8 o 10 minutos y tenéis el mejor solomillo al chimichurri que te puedes comer en la faz de la tierra voy a hacer los otros y vamos a la sartén con una parrilla de éstas nos va bien le damos temperatura vamos a echar un chorreón de aceite de oliva virgen extra y barra no mucha cantidad aproximadamente nos hace falta como tres cucharadas soperas porque como la brocheta lleva bacon el bacon va a soltar grasa y entonces ya tenemos ahí suficiente y ahora cogemos y las vamos poniendo algo importantísimo si lo hacemos a fuego muy fuerte se queda crujiente el bacon pero el solomillo por dentro se puede quedar crudo entonces tenemos que hacerlo en un fuego medio alto y siempre si veis alguna tira por ejemplo de solomillo que está suelta está siempre hacia abajo yo lo hago a fuego medio fuerte le iremos dando la vuelta cuando tengamos el solomillo bien hecho por dentro y el bacon crujiente en ese momento receta terminada para nuestra brocheta de solomillo al chimichurri necesitamos un solomillo de cerdo lonchas de bacon un diente de ajo una guindilla cayena pimentón dulce comino molido tomillo seco orégano perejil fresco mayonesa y barra vinagre de manzana y barra y aceite de oliva virgen extra y barra esto es una receta para cuatro o cinco personas que tardamos 20 minutos en hacerla y aquí está terminada nuestra brocheta de solomillo al chimichurri que acompañamos con unas patatas fritas cualquiera o con las mejores patatas fritas del mundo esperemos que os haya gustado siempre aquí en los canales de barra os esperamos cocinando